El coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Marco Cortés, se solidarizó con el gremio periodístico por el asesinato de Héctor González Antonio, asesinado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y corresponsal del periódico Excélsior y Grupo Imagen en esa entidad. Al lamentar el reciente suceso del comunicador, el diputado panista exigió al gobierno federal tomar medidas de protección contra otros, pues dijo que no se puede seguir permitiendo que sigan cayendo más periodistas porque atenta contra la libertad de expresión. En conferencia de prensa, el legislador michoacano refirió que la Secretaría de Gobernación ha reconocido que México atraviesa por una violencia inusitada y reprobó que pareciera que ahora culpan a la Corte de la grave inseguridad que se vive en el país. La Secretaría de Gobernación ha reconocido que México vive violencia inusitada. Lo increíble es que ahora está echando culpas. Ahora parece que quiere decir que fue el Congreso, que fue la Corte, la responsable de la gravísima inseguridad que se vive en el país. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga e información de Carlos Cordero, Cuadratín México.